Música Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere... Música Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere... Música Voy a darle... Música Pa' que sienta el... Música Y de nuevo... Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere... Música Voy a darle... Música Pa' que sienta el... Música Y de nuevo... Música 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 Para adentro y para afuera Música Esa chica se alborota Bota, 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 bota Voy, voy... Música 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 Y de nuevo... Y de nuevo... Veo, veo... Que es lo que veo... Música Una cosita... Que cruza... Música Música Esta se viene anunciando... Música Música Tienes la que quiera usted... Me gusta la blanca y la negra... Que dice usted... No importa que fue... Cheque té, Cheque té, Cheque té Chequete, Chequete te.... Cheque té, Cheque té, Cheque té... Cheque té, Cheque te... Veo, veo... Che, che... Que es lo que veo... Música Una cosita, que cosa es Henry Mendes Opin NADA